¡Ey! ¡Es más alto el volón! Sigo así un desvalleante Y ha quedado al parentero ¡Es la space! Saberán todas las camas de su pensada desesperación El calor se siente desde cualquier vincón ¡Vosotros! Pregunta en los muebles La pasión que rompe siempre en tu habitación Esta noche no sabrá ¿Qué tal tú sabes que hacer? Então, de terror No, de terror Se conoceáis un desvalleante Y ha empezado a amar En los explosivos Cama a las ropas Cama a la desesperación El calor se siente En este puente rincón Tocan los muebles Siento la piedra Criándome el corazón ¡Oh, no! ¡Gracias! ¡Gracias!